Jojo's Bizarre Adventure es una serie manga que actualmente consta de ocho partes, escrita e ilustrada por Hirohiko Heraki. Su publicación comenzó en la revista Weekly Shonen Jump en 1987 y continúa en la revista Ultra Jump desde 2005. Y es para mí una de mis series favoritas, en este vídeo trato de compartir mi top personal de mis partes favoritas de Jojo's, debo aclarar que únicamente tomaré en cuenta lo que va adaptado del manga, es decir las primeras cinco partes que abarcan de Phantom Blood a Golden One. Aviso de spoiler, probablemente incluya algunos así que debes ver el vídeo bajo tu propio riesgo. Número 5. Bento Aureo. O Bonokas, Bento Aureo o Golden One es la quinta parte de Yayas, mejor conocida como Narcos Gay, y es para mí la que menos me ha gustado. Antes de que venga a mí una turba iracunda diciendo que no sé de lo que hablo, debo decir que simplemente no logré conectar con la serie. En esta parte considero que el verdadero protagonista es Bruno Bucciarati, el cual creo que es el personaje mejor escrito de los seis protagonistas. Su historia es bastante interesante y Mami Mafia es un personaje carismático con el que puedes llegar a simpatizar, mientras que Giorno es un personaje que está ahí hace algo y ya, los demás personajes del elenco principal cumplen su función y pues están ahí algunos mejor escritos que otros. No todo es malo pues tiene buenos momentos de acción y comedia que se llegan a disfrutar bastante como por ejemplo las escenas de Mista. Por otro lado los villanos son bastante simples y predecibles. La banda sonora es la más olvidable a comparación de las anteriores y a mi parecer personalmente me daba flojera escuchar su opening y ending. En cuanto a la animación en algunos episodios estaba a muy pocos frames pero en general era decente. Acerca del desenlace de la historia es bastante bueno. A mi parecer en general me parece una buena serie. No es ninguna magnum opus pero es muy entretenida y agradable de ver. Número 4 Stardust Crusaders Stardust Crusaders probablemente sea la parte favorita de muchos y es sin duda una de las más populares pero simplemente no es mi caso. No digo que sea mala para nada, los protagonistas son memorables y realmente llegas a encariñarte de ellos. Aunque realmente tuve un problema con Jotaro pues me pareció un pésimo personaje bastante Eji al principio pero conforme avanza la historia de la misma vemos un cambio que para las siguientes partes fue bastante positivo e hizo que me terminara. Agradando el personaje. La banda sonora es bastante pegajosa y memorable y que decir de su batalla final, cargada de bastante acción por otro lado los villanos episodicos resultaban predecibles y molestos pues fueron bastantes olvidables en su mayoría, pero bueno, no le veo caso resaltar obviedades y las incongruencias que se van presentando en la trama. Siendo honesto a mi parecer la historia empieza floja, luego decae, tiene un pico, vuelve a caer y finalmente se compone en el climax. De verdad es una parte muy disfrutable y es completamente comprensible el éxito y cariño que los fans le tienen. Número 3 Pantone Blood. Lo sé, Jonathan no tiene mucho chiste, es un garisto super plano, es la historia más simple y floja pero sabes, eso es lo que me gusta, no pretende mucho, se nos introduce al villano principal de toda la serie y realmente este opaca al protagonista, es manipulador, sucio, ruin, despiadado, metrosexual y vampiro pero es bastante memorable y carismático que te puedo decir, realmente llegas a encariñarte de él, en cuanto a Jonathan pues es un boy scout lleno de ideales, un chico bueno noble y, el ideal del hombre, vamos, una especie de superman británico. La verdad no veo el problema con ello cumple con su función. La historia es sencilla pero es por ello que es bastante digerible y entretenida, se nos introduce el jamón. No, no ese jamón, el jamón es el primer tipo de poder que se ve en la serie, el cual tenía mucho potencial pero lo dejaron de lado por los stands lo cual tampoco reprocho pero me hubiese gustado ver más, respecto a el elenco de personajes, es pequeño pero cumple con su rol y son bastantes entrañables ya que les terminas tomando cariño fácilmente. Número 2 Varol Tendency. Si se trata de Varol Tendency, no puedo ser muy objetivo, simplemente todo me gusta de esta parte que no se toma en serio, el desenfado general, el carisma de Joseph, su estupidez, la historia rara y absurda, su increíble soundtrack, la batalla final de la misma, los personajes, el entrenamiento, absolutamente todo en esta parte me encanta. Reconozco que está lejos de ser perfecta pero realmente el estudio de animación hizo un gran trabajo adaptando yoyos a animación, se nota el cariño, el mimo y empeño que David Production hizo adaptando lo que va de las primeras cinco partes. En esta parte se desarrolla y juegan más con el concepto del jamón y es donde se llega a ver más acción haciendo honor al nombre de la serie, realmente brilla por sí misma sin mucha necesidad de estarte recordando cosas de la primera parte, solamente lo necesario porque es parte de la trama. Creo que esta parte junto con Stardust Crusaders son las que tienen a los protagonistas más memorables de la serie. Número 1 Ok se veía venir, era simplemente por método de inducción y eliminación saber cuál sería el primer puesto, amada por muchos o odiada por otros, dejada por aburrición por otakos que necesitan ver chichis, chistes de bragas y escenas de acción cada tres episodios si no se ponen a llorar en los comentarios de la página ilegal de anime o en una publicación de Facebook. Jojo's Bizarre Adventure Diamond y Sombrey Cabol es para mí sin duda alguna la mejor parte de las primeras cinco, el desarrollo de la trama. El como la misma Morio es un personaje más. Esa mezcla de misterio y suspenso propio de series de live, acción de los noventas del género y la notable inspiración de los libros de Stephen King crean una atmósfera interesante que contrarresta con la vívida paleta de colores, lo peculiar y extravagante de los habitantes de la ciudad es una normalidad en Morio ya que tiene su propia identidad por ello es tan interesante el concepto de la misma. A lo Twin Peaks esta serie nos cuenta sobre una ola de asesinatos que están ocurriendo en una pequeña ciudad de Japón llamada Morio. Y de una u otra manera nuestro protagonista Josuke Igasikata se verá forzado a investigar qué es lo que está sucediendo. A pesar de que Josuke no sea el yo-yo más carismático, empático o caballeroso, termina siendo uno de los mejores a mi parecer. Pero lo plano del prota es comprensible ya que de esta manera se le puede dar más desarrollo a los demás personajes de la misma y gracias a ello te llega a interesar qué es lo que estarán haciendo los excéntricos habitantes de la urbe. En cuanto al desenlace de la trama, simplemente es una joya que debes ver por ello me reservo el derecho de explicar. Entre sus pintorescos personajes, una banda sonora estrambóticamente funky y una paleta de colores vibrantes encontramos a la que para mí es la mejor parte de Jojo's Bizarre Adventure. Si terminaste el vídeo sin enojarte o aburrirte me gustaría que compartieras tu top personal de Jojo's. Si te gustó puedes dar like y suscribirte, compartirlo me ayudaría mucho.